¡Gracias! 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 Mi alma es la adoración Así es Levanto una aleluya El cielo que le hará por mí Voy a cantar Aún en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá Que las cenizas también surgirá La muerte ha vencido El Rey vivo está Levanto una aleluya Con todo lo que hay enorme dentro de mi Señor Levanto una aleluya Venía a la oscuridad a huir Así es Levanto una aleluya Sin saber lo que está por venir Así es Señor, no sabemos pero levantamos una aleluya Levanto una aleluya Te voy a perder el descontro de mí Voy a cantar Aún en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá De las cenizas La fe surgirá La muerte ha vencido El Rey vivo está Aleluya Cantaré más fuerte 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 Amigo frente a mí, cantaré más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, cantaré más fuerte, mi alma es la adoración, cantaré más fuerte, que el cielo peleará por mí, cantaré más fuerte, un enemigo frente a mí, cantaré más fuerte, tan fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, cantaré más fuerte, mi alma es la adoración, cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí, cantaré más fuerte, voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza surgirá, de las cenizas, la fe surgirá, de muerte has vencido, el rey vivo está, voy a cantar, ahora en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza surgirá, de las cenizas, la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Levanto un aleluya Levanto un aleluya Iglesia te pido que tomes este tiempo para recordar esos momentos en que necesitas levantar un aleluya, levantar una adoración, levantar una oración, levantar la palabra de Dios Comienza a utilizar esos instrumentos que el Señor te ha dado, que lo necesitamos en cada momento de nuestras vidas, pero a través de esa tormenta comienza a levantar Levanto un aleluya 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 Te damos gloria y honra a ti, Señor de los cielos Aleluya 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 Conocerte más Vivir en santidad En intimidad Señor Contigo Contigo Siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor 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 Que me rescato Que me libró Que me da vida eterna Tu sangre abre el camino Nunca se estrenará, tengo libertad. Aheiro conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar, por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. A tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Cuenta tu sangre, abro el camino. Nunca se estrenará, tengo libertad. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Tengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré, por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré, por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató. Iglesia, ese amor que te limpia, que te purifica, que te da vida eterna. Es el amor de nuestro amor. Tu sangre abrió el camino. Nunca se estrenará, tengo libertad. necesidad. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorarte a ti, solo a ti Señor. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Venimos a tu altar, Señor, a adorarte Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti Solo tú, Señor de los cielos, solo tú Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti Vivo para adorar, vivo para adorar Vivo para adorarte, Señor, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorar a ti Venimos a adorarte, Señor de los cielos Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti Solo tú eres digno de alabanza y adoración, Señor Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti Oh, Santo Oh, Santo de Israel Oh, Santo de Israel Para adorarte a ti, Jesús, vivo para adorar, vivo para adorarte a ti, Señor, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Oh, 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 oh... Iglesia que se escuche tu voz. Vivo para adorarte, vivo para adorar, para adorarte a ti. A pesar de mi dolor, Señor, vivo para adorarte. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti A pesar de mi duda vivo para adorarte Señor Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti A pesar de mis miedos vivo para adorarte Señor Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti En los momentos más felices de mi vida Señor vivo para adorarte Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti En los momentos donde hay victoria vivo para adorarte Señor Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo como io Te alabamos Señor, bendecimos tu nombre Gracias eres tú y te damos gloria a ti En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén 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 En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si creías. Si creías que. Que no pasaba nada mientras cantamos. Es el momento que empieces a sentirlo. Que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Mi alma es adoración. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Un acercón. Aún el arte empieza. Fuerte y más fuerte. Y alabanza no girar. En las cenizas. La fe surgirá. La muerte ha crecido. El rey viva está. Vamos a decirlo una vez más. Levanto un aleluya. Con todo lo que hay en ti. Levanto un aleluya. Deja que la oscuridad se vaya de tu vida. Deja que la oscuridad se vaya de tu vida. Deja que la oscuridad se vaya de tu vida. Deja que la oscuridad huir. Levanto un aleluya. Temor que eres junto de mí. Cantar. Cantar. People secrets Levanto un aleluya. Huerte y más fuerte. Soy libre, las cadenas son rotas cuando avanza el cambio de la avanza. Dilo, cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Cantaré más fuerte, mi alma es la adoración. Cantaré más fuerte, que sea lo que es mí. Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Cantaré más fuerte, mi alma es la adoración. Cantaré más fuerte, que sea lo que era por mí. Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Cantaré más fuerte, mi alma es la adoración. Cantaré más fuerte, que el cielo pelleará por mí. Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, cantaré más fuerte, mi arma es adoración, cantaré más fuerte, el cielo me peleará por mí. Cantaré más fuerte, voy a cantar, aún es la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, de las cenizas la fe surgirá, la muerte ha vencido, el rey vivo está, voy a cantar, aún es la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, de las cenizas la fe surgirá, la muerte ha vencido, el rey vivo está. Voy a cantar, aún es la tempestad, estoy pasando por momentos difíciles, mi alabanza rugirá, de las cenizas la fe surgirá, he sentido, me he sentido tan caído y tan desilusionado, el rey vivo está, voy a cantar, aún es la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, de las cenizas la fe surgirá, la muerte ha vencido, la muerte ha vencido, la muerte ha vencido, el rey vivo está, voy a cantar, aún es la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, de las cenizas la fe surgirá, la muerte ha vencido, la muerte ha vencido, el rey vivo está. Voy a cantar, aún es la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, de las cenizas la fe surgirá, de las cenizas la fe surgirá, la muerte ha vencido, la muerte ha vencido, el rey vivo está. Cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí, cantaré más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí, cantaré más fuerte. Mi arma es la adoración, cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí, cantaré más fuerte. Aleluya. Y cantaré más fuerte. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vámonos los ojos de San Gabriel. Gloria al Señor. Gracias, Santo Padre. ¿Qué dice, Señor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!